Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio comenzó el rodaje de Presencias, cinta de terror y suspenso donde comparte créditos con Damián Alcazar. Esta es la reaparición de Yalitza Aparicio, protagonista de Roma, en un set cinematográfico luego de 3 años, tiempo en el que fue nominada al Oscar como actriz y fue rostro de varias campañas para apoyar a mujeres. Hola a todos, mi nombre es Yalitza Aparicio y estoy feliz de estar en Tlalpujagua, es un lugar maravilloso, he tenido la oportunidad de recorrer algunos lugares que están aquí cerca, ya subí al mirador, ya fui a la mina y la verdad es que ha estado todo increíble, la comida es maravillosa, por favor visiten este lugar, se van a ir fascinados. Presencias tiene como locación principal Tlalpujagua, municipio michoacano al que se le conoce como el lugar de la eterna navidad. La dirección corre a cargo de Luis Mandoki, contando con la producción de la compañía Videocine. El rodaje de presencias inició el día lunes y la producción calcula que durará cerca de un mes en este lugar ubicado a 136 kilómetros de la capital michoacana Morelia. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.